Bueno, vamos a mostrar a continuación el montaje del embrague centrífugo fabricado por Antrius Sudamericana. En primer término, el separador o pista interior del cojinete de medida especial, longitud especial. A continuación la chaveta. Luego la pieza de arrastre o casoleta que contiene el piñón de mando. A continuación el centrífugo, haciendo coincidir la chaveta. Finalmente la tapa frontal que contiene todo el conjunto con un tornillo de ficación. Y verificamos que gira libremente en forma independiente del centro.